Quítate todos los frenos en tu vida. Puede ser tu trabajo, puede ser agente, puede ser tu familia. Quítate todos los frenos y vas a ver cuál es tu verdadera velocidad. Frustriere, irritere, transarere, strapazere, weil die Meinungsmacher das du musst dann umfunktioniert, sei individuell, aber... Entonces es la misma cosa que pregunto siempre en la conferencia. ¿Cuál es tu sueño y cómo vas a lograr? ¿Y qué haces para lograrlo? Para ti, como tú diseñas tu plan de negocio, plan de éxito para ti, para que haces acciones. Lo más importante es que en el futuro vas a decir si logras o no el sueño, no está en nuestro destino. Pero si no lo logras, quieres decir a tú mismo que yo hice todo para lograrlo. Y no quieres decir en 10, 20 años, ¡Chin! Nunca mandé ni un currículum a esta empresa, que lo mejor lo hubiera hecho. Y lo hubiera es que lo más duele en la vida. Pero el tiempo es muy limitado. Ahorita tienes creo todos los apasionados. Hay que poner en plan, es como si vas en el gimnasio, ¿Qué hago allá? Ahorita hago estos músculos, este plan de entrenamiento y voy a lograr este objetivo. La persona que tú quieres simbolizar, tú puedes elegir también, es diseñadora. Y yo tengo que meter en tu Instagram y ver, ¡Uh! ¡Uh! Esto está chido. ¡Uh! Esto sabe también. ¡Wow! ¡Wow! En un minuto. Ya, el tiempo cobre. No eres tan joven. ¿Cuántos años tienes tú? 22. ¿22? ¡Ah! Y veo que eso me gusta. Los dos tienen sueños, faltan solo más acciones. Y si haces más acciones, ¡Lo puedes lograr! Si no haces más acciones, ¡No vas a lograr! Los sueños no se aterrizan automáticamente. Dicen, aquí, si hasta vemos que querías, ahí está. No es para la gente que pide al universo, usan la energía. Tú eres mucha energía y lo puedes usar para lograr lo que tú quieras. Y si notas una vez que una acción, que tú haces, un esfuerzo, logra algo que tú quieres, que visioneaste, eso es increíble motivante. Un poco como el deporte, ¿no? Si dices, ahorita voy a correr un maratón, a ver si empiezas con un medio maratón y un día logras un maratón, es chingón. Mucha gente dice, ¡Wow! Esta felicidad que me dio, yo quiero más ahorita, ¿no? Cuando eres joven, es muy importante ponerte una meta en un objetivo, algo que te apasiona. Creo que si eres joven, es mucho probar, 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 hasta que te enamoras. Me enamoré en este país, me enamoré en esta visión de la empresa y ahorita estoy con todo el amor trabajando, y eso creo que puede ser cualquiera. Es muy importante también saber que no te gusta y para saber que no te gusta, tienes cosas que no te gustan o que todavía no sabes, prueba eso. Es como comida, prueba eso. Ah, no me gusta. Mango, ah, mango me gusta. Porque la sociedad nos dice, ¡No haces eso! Tú pares, no haces eso, tus amigos, no haces eso. Ignora todo eso, haz que te da ganas. Después, ¿sabes qué? Yo hice lo que yo quería y estas cosas me gustan, y esto no, ahorita tengo bien estructurado y ahorita me enfoco en las cosas que realmente me gustan y encuentras la misma pasión que ves a lo mejor en otras personas.